No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que mi nena no quiere volver No sé si fue la mía, muñeca preciosa, mi niña caprichosa Sencilla y tan hermosa, contigo me sentía como en mi Martín de Rosia Contigo todo era diferente, me transportaba a otro mundo si estabas presente Gracias a ti aprendí a sentir el calor de una pasión al diente Y me desespero cuando estás ausente Mi nena inteligente, conmigo compaciente Por eso siempre le estoy pendiente, sin importar la gente Su comentario deprimente, recuerda que el nene te quiere No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que mi nena no quiere volver No sé si fue, yo me acuerdo aquella navidad En que nos besamos solo por curiosidad También recuerdo de sillas que eras mía Wow, mía y de nadie más Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón Y te lo pido, que si me perdonas no va a haber otra ocasión En que cometa un error Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón Y te lo pido, que si me perdonas no va a haber otra ocasión En que cometa un error No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia, o tal vez tripa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez, que mi nena no quiere volver No sé si fue Ajá, tú me conoces muy bien y tú sabes como yo soy Como yo soy Tú sabes que pase lo que pase Por más que te guíe Guíate Por más que ahora quieras decir que ya no me amas Tú soy fake, como siempre Es más, te digo algo Tú eres más mía que tuya ¿Eso? Eso es lo que tú no sabes Tú puedes frontear O será que algo nuevo tú quieres probar No sé si quieres tener más libertad Pero como yo Es más No sé si fue mierda todo lo que dijiste, pero Yo soy Alcán, el pa' Y esto es para la hora El nene Ok Bye 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 Escucha bien, escucha bien Bye 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 Que te vaya bien La 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 la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la la la, la la la, la 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 No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quieres volver No sé si fue Amada mía, muñeca preciosa, mi niña caprichosa Sencilla y tan hermosa Contigo me sentía como en una jardín de rosa Contigo todo era diferente Me transportaba a su todo mundo, siempre estabas presente Y así se te aprendí a sentir el calor de una persona al diente Me desespero cuando estaba ausente Mi nena inteligente, conmigo compaciente Por eso siempre dejo tu pendiente Sin importar la mente, es un comentario que te invente Te cuenta que el dinero es siempre No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver No sé si fue, yo me acuerdo aquella navidad en que nos besamos solo por curiosidad También recuerdo, decías que las minas, wow, ni hay de nadie más Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a brindarte mi corazón Y te lo pido, que si me perdona no va a haber otra ocasión en que nos besamos solo por curiosidad Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto a brindarte mi corazón Y te lo pido, que si me perdona no va a haber otra ocasión en que nos besamos solo por curiosidad No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver No sé si fue Pero me voy a mantener esperándote, no pienses negativamente Tenemos que entender, dar el plazo a toser No sé si fue Tanto que vivimos las cosas buenas no se olvidan así porque soy infantilmente Ven y vuelve, ven y vuelve y entiende No, no puedo existir sin ti No, yo no puedo vivir sin ti No, yo no puedo vivir sin ti No, yo no puedo vivir sin ti No sé si fue La distancia Tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madre Que conmigo no quieras volver No sé si fue La distancia Tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madre Que conmigo no quieras volver Amada mía, muñeca preciosa Mi niña caprichosa Sencilla y tan hermosa Contigo me sentía como en un jardín de rosas Contigo todo era diferente Por todo ese otro mundo si estaba presente Gracias a ti aprendí a sentir el calor de una pasión aliente Me desespero cuando estaba ausente Me vi inteligente, conmigo complaciente Por eso siempre de ti estoy pendiente Si me importa la gente, los comentarios deprimente Recuerda que el nené te tiene presente No sé si fue la distancia, no tengo culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madre, conmigo no quieras volver No sé si fue la distancia, no tengo culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madre, conmigo no quieras volver Y yo me acuerdo aquella navidad En que nos besamos solo por curiosidad También recuerdo, decías que era mía Me voy a dejar de. Y hay de nadie más Yo te lo digo Pero por supuesto que yo estoy dispuesto a vendrarte mi corazón Y te lo pido Que si me perdonas no va a haberla otra ocasión En que cometa un error Yo te lo digo Pero por supuesto que yo estoy dispuesto a vendrarte mi corazón Y te lo pido Que si me perdonas no va a haber otra ocasión En que cometa un error No sé si fue la distancia, no estoy de culpar en mi ignorancia, no sé si fue por mi madre, conmigo no quieres volver. No sé si fue la distancia, no estoy de culpar en mi ignorancia, no sé si fue por mi madre, conmigo no quieres volver. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Alcán, Elba! ¡La maravilla! ¡Estos son los Benjamins! ¡La continuación! Sin mucha armonía, sin mucho highlight. ¡Luny! Porque simplemente a mí me sobra melodía. ¡Ja! ¡Brrr! ¡Jorge! ¡Tinny! ¡Ey! ¡Tú sabes cómo es! ¡La maravilla! Flow Factory, Inc. La compañía, A.O.G. ¡Chop! ¡J.P! ¡Tú sabes cómo es! ¡Ajá! ¡Looney Tunes, Maslow, Inc. En colaboración con la verdadera Factoria del Flow. ¡Tú sabes cuál es! ¡Ja, ja, ja! ¡La mía! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Quindos! La la, la la la, la 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 la, mi nena La la la, mi nena No se si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No se si fue por mi madurez Que por mi misma quieres volver No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver No sé si fue nada mía, muñeca preciosa, mi niña caprichosa Sencilla y tan hermosa, contigo me sentía como un jardín de rosa Contigo todo era diferente, me transportaba así como no se estaba presente Gracias a ti aprendí a sentir el calor de una persona al diente Y me desespero cuando estaba ausente Me viene inteligente, conmigo compaciente Por eso siempre de que estoy pendiente Si me importa la gente es un comentario deprimente Recuerda que el dinero es que no sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver No sé si fue yo me acuerdo aquella navidad En que nos besamos solo por curiosidad También recuerdo decías que eras mía Wow, ni hay de nadie más Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón y te lo pido Que si me perdura no va a haber otra ocasión En que nos besamos solo por curiosidad Yo te lo digo, pero por supuesto que yo estoy dispuesto A brindarte mi corazón y te lo pido Que si me perdura no va a haber otra ocasión En que nos besamos solo por curiosidad No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que conmigo no quieres volver No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver No sé si fue Pero me voy a mantener esperándote No pienses negativamente Tenemos que ceder, dar el paso a coser No sé si fue Tanto que vivimos las cosas buenas no se olvidan Así voy casi fácilmente Ven y vuelve y entiende No, no puedo existir sin ti No, yo no puedo vivir sin ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tú eres más mía que tuya ¡Selizante! L, m, m Al piano el piano Zion, baby ¿O será que hay algo nuevo que tú quieres probar? Flow Factory Vamos, bye-bye, 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 que te vaya bien Escusión clásica, musical, es maravilloso, flow-fet, vamos bien, desde el principio va Yeah, baby, bye-bye, flow-fet, come back to me